El mexicano promedio tiene 26 años, mide unos 64 metros, pesa 70 kilos, consume 14 litros de refresco al mes, pasa 8 horas conectado a internet y fuma 9 cigarros por día. Todo es risa y alegría, hasta que de pronto, un día... Y amanecí con un dolor en el brazo derecho, estilo ruma. Me dice el doctor, oye, vienes infartado, traes la presión arriba de 260. Me sobreviene un mareo terrible que nunca en mi vida había sentido. Sentí que me iba a desmayar y pensé que me iba a morir. Pues me empecé a sentir muy mal, me dijeron unos amigos, oye, vete a checar, no vaya a ser. Se había muerto otro amigo y me dijo, si no paras tu ritmo de vida, no vas a aguantar. Sentía mucha presión en el pecho, yo iba a clases de box y yo dije, bueno, igual ya está muy intenso este ejercicio, entonces me cambié a pilates. Pero luego ya el malestar era más grande y yo entonces ya me hicieron un chequeo y pues ya resultó que sí me tenían que volver a hacer un cambio en la válvula. En una ocasión me empecé a sentir mal, le dije a mi esposa, llévame al hospital. Ahí ya no supe. Y yo desperté como a las 11 de la mañana con una escafandra de plástico. Todo lo que respiraba era medicamento. Las enfermedades cardiovasculares son las que afectan la circulación de la sangre, ya sea por problemas en los vasos sanguíneos, arterias coronarias, por el ritmo al que late el corazón o por otra circunstancia. La enfermedad cardíaca más frecuente y la que más muertes causa es la enfermedad arterial coronaria. Hablar de enfermedad cardiovascular significa hablar de las enfermedades que afectan directamente el corazón más todo el sistema vascular. La cabeza puede afectar los órganos abdominales y afecta las extremidades. Cuando los doctores hablamos y decimos, hay una importante incidencia de enfermedades cardiovasculares, nos referimos típicamente al infarto del corazón como la enfermedad más típica cardiovascular. Y a enfermedad cerebral causada ya sea por una hemorragia o por un émbolo. Un émbolo significa un coágulo que se desprende y causa un infarto cerebral. Los problemas cardíacos son la principal causa de muerte en el mundo. Es responsable del 16% de los fallecimientos en el planeta y el número va en aumento. En el año 2000, dos millones de personas murieron por esta causa y para el año 2019 la cifra incrementó a nueve millones. Las enfermedades cardiovasculares son uno de los cuatro tipos de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha definido como no transmisibles. Y eso significa que son crónicas, que son de larga evolución. Y dentro de esos cuatro grupos, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, en conjunto representan el 65% de todas las muertes en el mundo. De este 65% de las muertes que representan las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares abarcan el 80% de la mortalidad. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en hombres y en mujeres. El hablar de enfermedades cardiovasculares en la mujer es muy importante porque históricamente pensábamos que la frecuencia era mucho menor. Y claramente lo que hemos aprendido es que simplemente están desfasados. Vemos enfermedades cardiovasculares a más temprana de en el hombre que en la mujer. En hombres, más de 45 años de edad. Y en mujeres, los años a partir de la menopausia. Se estima que en el mundo, cada año mueren aproximadamente 17.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. En México, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares está como en 700 mil personas al año. Y esto es muy relevante porque 700 mil personas es el tamaño de una ciudad. Son verdaderamente un problema en nuestro país, seguidas de la diabetes. El tema es que gran parte de las muertes que están ligadas a la diabetes van unidas a problemas del corazón. El corazón es una bomba, es del tamaño de un puño y pesa menos de medio kilo. Cada día late más de 100 mil veces. Estés dormido o despierto, tu corazón funciona. Y en un día, tu corazón sería capaz de llenar más de 45 bañeras con sangre. El corazón es un órgano relativamente sencillo. Es un órgano que necesita sangre porque está latiendo todo el tiempo. Y esa actividad muscular requiere sangre. Y para traerle sangre al corazón hay tres arterias importantes. La enfermedad primaria está en las arterias que alimentan el corazón y el cerebro. Entonces, el común denominador para todas las enfermedades cardiovasculares es enfermedad de la vasculatura. O de las arterias que traen la sangre, que es obviamente la nutrición para el corazón, para el cerebro, para las piernas. Las enfermedades cardiovasculares son básicamente cuando las arterias se van tapando poco a poco. De placa, técnicamente conocida como ateroma, que se acumulan en las paredes de las arterias. Y esto es lo que desencadena los fenómenos que después van dando enfermedad crónica a lo largo del tiempo. O bien los eventos agudos que hacen que la gente tenga que acudir al hospital y que muchas veces son la causa de mortalidad elevada. Entre más factores de riesgo tenga una persona, más peligro hay de padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores podemos controlarlos y otros no. Lo que sí podemos controlar es nuestro estilo de vida. Y eso hará una diferencia enorme. Se les conoce como factores de riesgo aquellas cosas que inciden sobre la probabilidad de que una enfermedad se presente. Tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Los no modificables son los factores de riesgo con los que nacemos. El día que nací me diagnosticaron una comunicación interventricular. Y estuve en revisión y se dieron cuenta que me tenían que operar porque me estaba creciendo un poco el corazón. Y ahí ya es cuando hay más daños. Sabemos que alguien tiene este factor genético cuando su papá tuvo una intervención cardíaca o tuvo un infarto a los 45 años de edad. Y cuando el hermano también tuvo un infarto a los 43 años de edad. Pues este paciente que a lo mejor tiene 35 años de edad está en camino a que esto le pudiera pasar. Mi papá murió también por problemas del corazón. Yo soy de mucho ejercicio, pero de repente te dan épocas que no. O sea, no, el trabajo me desvelaba mucho y comía a todas horas, mucha tomadera, subiendo, bajando de peso. Si además no hago ejercicio, fumo, consumo muchos carbohidratos, consumo mucha grasa animal, entonces estoy jugando con ese factor de riesgo, lo estoy estimulando. Hay muchos estudios que relacionan el tipo y el estilo de vida con nuestra cultura. Somos un país de gente con sobrepeso. Comer porciones muy grandes, que eso es algo muy común. Aun comiendo relativamente sano, si comes porciones muy grandes puede ser contraproducente. La información que nosotros estamos dando a nuestro cuerpo todos los días es la información con la que nuestro cuerpo trabaja. Nuestro cuerpo es una maquinaria y puede ser una maquinaria perfecta, pero necesita, digamos, la materia prima ideal para poder hacer todos sus procesos metabólicos. Entonces cuando nosotros tenemos un exceso de grasa o los alimentos que consumimos los hacemos a través de alimentos no muy nutritivos para nuestro cuerpo, no tiene esa materia prima para funcionar bien, para hacer todos sus procesos normales. Yo fui el primero de la dinastía que salí con ese problema y veía casos de ese mismo problema. Y lo que piensa uno es que no se cuida y todo, pero pues está uno igual hasta que no te pasa, ¿verdad? Pues el trabajo en sí, como la mayoría de los trabajos, pues son estresantes. Tal vez algunos excesos, como todos los mexicanos, ¿verdad? Al pensar que una persona tiene problemas del corazón, te imaginas a una persona ya de unos 60, 70 años, igual y unos 50, que puede tal vez tener sobrepeso, obesidad, pero en realidad no te imaginas a una persona más joven. Yo era un atleta, pesaba 73 kilos, era corredor en el fútbol americano. La presión arterial alta, pues es una enfermedad, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo para otras enfermedades. Es la presión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Es muy relevante porque es el factor de riesgo más prevalente en la población. En México se estima que el 32% de la población tiene hipertensión arterial. La presión arterial alta es cuando la presión arterial está por arriba de 130 y por arriba de 80. En eventos agudos de elevación de la presión arterial, de forma importante, en pacientes que ya tienen daño cardiovascular o cardíaco, entonces sí que puede provocar un evento agudo de la hipertensión arterial, como un infarto o un evento cerebral. El colesterol se metaboliza en el hígado y se produce en las paredes de las arterias y es lo que va generando la formación de la placa, pero no es solamente el colesterol lo que se mete entre las paredes de las arterias para irlas tapando. La glucosa elevada también hace que estas partículas de colesterol se modifiquen y entonces también promueve la formación de placa. Otra de las cosas que afectan también a los mexicanos es el estrés y eso también influye sobre las enfermedades cardiovasculares. Perder el trabajo, no poder pagar la tarjeta de crédito. Si yo tengo alta la presión, pues el estrés va a hacer que mi presión sea más elevada que el de una persona que es un poco más tranquila. Y también sabemos que cuando hay eventos poblacionales grandes, por ejemplo, la pérdida de un equipo en el Mundial de Fútbol aumenta la cantidad de gente que ha tenido infarto. Por ejemplo, durante un terremoto hay una situación muy grande, aumenta la incidencia de infartos en la población. O sea, hay eventos importantes, positivos o negativos, o de gran estrés poblacional, que aumentan la incidencia de infartos. No hemos hablado mucho de drogas, ¿verdad? Pero el alcohol es probablemente, junto con el tabaco, la droga de más consumo que la hemos aceptado como parte de nuestra vida. Pero el consumo excesivo claramente es dañino. El daño en el hígado, daño cardiovascular y daño neurocognitivo. Entonces, el alcohol yo creo que es más de bastante que muchas de las otras drogas que se consumen por la frecuencia y la cantidad de gente que está expuesta. Resulta que en muchas de las condiciones de las que hemos hablado hoy, que dan origen a enfermedad cardiovascular, hay inflamación de base. Un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular importante, en donde el corazón está insuficiente, falla, tiene más inflamación que un paciente con un corazón sano. Un paciente que tiene diabetes, con obesidad, va a tener persistente más inflamación que un paciente que no tiene diabetes. Hay un patrón consistente en enfermedades cardiovasculares, metabólicas, con ingesta nutricional, enfermedades neurodegenerativas, en donde el común denominador aparenta ser la inflamación. Entonces, hablar de inflamación yo creo que hoy es hablar de un mecanismo que afecta potencialmente la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. Nuestro cuerpo tiene un sistema de alarma. Si algo está pasando, necesito estar atento. Nosotros tenemos el concepto de inflamación única y exclusivamente cuando nos golpeamos, cuando nos torcemos el tobillo. Bueno, esa es la expresión local de la inflamación, pero existe una inflamación que es sistémica. La inflamación sistémica nos está generando sustancias que nos preparan para combatir algo que no conoce. Y que se puede perpetuar cuando tienen malos hábitos de sueño, cuando tienen malos hábitos alimenticios, cuando tiene desobesidad. Y lo que se sabe hoy en día es que cierto tipo de alimentos pueden favorecer la inflamación. El gluten, el azúcar refinada, las harinas en general, pueden ser alimentos pro-inflamatorios que pueden favorecer por sí sola esa inflamación, la formación de placas en las arterias. Más allá de tus niveles de colesterol o de tus niveles de azúcar. Una de las cosas que produce más inflamación en nuestro cuerpo es el cigarro. Al encender el cigarro se absorbe en los pulmones toda esa cantidad de cosas que conocemos que son dañinas y el cuerpo reacciona y dice, oye, algo entró a mi cuerpo, necesito estar preparado para combatirlo. Prender un cigarro no te produce un infarto en ese momento, sí produce inflamación. Y la inflamación crónica va generando cambios en tu cuerpo. La gente piensa que al fumar poquito tienes menos riesgo. Es una trampa estadística. Si tú además prendes 20 veces en el día 20 cigarros, significa que estás expuesto 20 veces al mismo riesgo. Y hay datos duros que demuestran que una persona, después de encender un cigarro, incrementa su riesgo de presentar un evento vascular cerebral o un infarto en las primeras dos horas después de estar. Si tú tienes un colesterol alto, tu riesgo cardiovascular a 10 años se le ve quizá a lo mejor 30% más de tu nivel basal. Si tú fumas, tu riesgo cardiovascular se le va tres veces más, o sea, 300% más. Otro de los ejemplos de inflamación es el sobrepeso. Esto es una situación de alerta para el cuerpo. Algo está pasando. Necesito desechar el exceso de reservas que tengo. Y viene a alterar la forma en la que están hechas nuestras arterias y donde se gesta la presencia de los infartos. Al haber una arteria que tiene una obstrucción parcial, hay inflamación, se rompe esa obstrucción parcial, que era de un 50%, y en cuestión de minutos se convierte en una obstrucción del 100%. Eso es lo que conocemos como un infarto agudo. Un infarto parece llegar repentino y sin aviso, pero rara vez un ataque al corazón es repentino. Lo vamos causando por muchos años con estilos de vida sedentarios y al mismo tiempo llenos de estrés que terminamos por normalizar. El daño no ocurrió el día del infarto, sino los días anteriores. Los síntomas normalmente tienen que ver con la incapacidad de hacer esfuerzos. Incapacidad para subir escaleras, incapacidad para cargar cosas, para caminar grandes distancias, sensación de no poder mover una extremidad o de olvidar las cosas. O tienen dolor al caminar por la falta de circulación. Similar a cuando el paciente con enfermedad del corazón tiene dolor en el pecho por falta de irrigación. Si se obstruyen y tú estás trabajando mucho, el corazón se tiende a defender y empieza a quejarse y se queja en forma de dolor. El paciente se para y se le quita el dolor. La expresión de dolor es uno de los síntomas más importantes cuando hay falta de circulación en el corazón. Ese es un síntoma crítico. Eso no causa necesariamente un infarto. El infarto, a diferencia, es muy distinto. Es una condición en donde en forma abrupta se interrumpe completamente la circulación de una de esas tres arterias. Y al taparse en forma completa el dolor no se alivia. Continúa con y sin el ejercicio. Y añadido alrededor del dolor, al paciente le falta el aire, empieza a sudar, se siente muy mal. Y el dolor no se resuelve hasta que se complete el infarto. Se muere completamente esa parte. O el doctor, de una forma agresiva, reconstituya la irrigación de sangre del corazón. Que significa, en términos coloquiales, destapar la arteria. Y esto se puede hacer principalmente de dos maneras. Una, por una intervención percutánea, donde se mete a través de una arteria de la pierna, o una arteria del corazón, o una arteria que va al cerebro. Se mete un catéter, que es un tubo de plástico. Se lleva hasta el sitio donde está la obstrucción. Y después se cruza ahí un balón que se infla para destapar la arteria que se esté buscando. Y el otro método de revascularización, pues es quirúrgico. Hacer un puente, salte la obstrucción y entonces permita traer nuevamente flujo a las arterias. Cualquiera de las dos intervenciones, pues ya implica un tema de hospitalización, de tratamientos médicos. O sea, ya empieza a ser costoso, no solamente desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de salud y de tiempo y de recursos, el tener que hacer una revascularización. Y también entender que a veces la expresión de la enfermedad en la mujer es un poco diferente que en el hombre. Por lo tanto, evita un diagnóstico oportuno, que eventualmente tiene un impacto importante en la sobrevida de una mujer con una enfermedad importante cardiovascular. Si nosotros hablamos de que la causa número de muerte es cardiovascular, cuando hace 40 años eran enfermedades infecciosas, vemos que eso es el resultado directo de nuestro estilo de vida. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando teníamos pacientes en espera de trasplante de corazón, eran pacientes que estaban esencialmente moribundos, ¿verdad? Cuando decidimos que una persona necesita un trasplante de corazón, estamos hablando de un individuo que no tiene probabilidad de vida en los siguientes seis meses. Entonces, la gente lo sabe y cambia. Hacemos el trasplante. Seis meses después, prácticamente la vida de estos individuos que estaban moribundos a la normalidad. El porcentaje de pacientes que mantiene buenos hábitos una vez que el trasplante se resolvió y la actividad física vuelve a la normalidad es menos del 20%. La gente vuelve a comer inapropiadamente, a tener el mismo patrón de ejercicio. Los que fumaban vuelven a fumar y prácticamente todos vuelven a ganar de peso. Pero si no atiendo la raíz que generó la enfermedad, pues voy a tener que cada vez dar más medicamento, porque no estoy cambiando el sustrato de la enfermedad. Y entre más yo cumpla con la parte de la raíz que llevó a esa persona la enfermedad, menos uso de medicamentos voy a necesitar, muy probablemente, porque va a mejorar todo el estado desde la base. El tema importante es que cambiar el hábito de una persona que ha vivido con hábitos incorrectos de salud por 30 o 40 o 50 años no es fácil. No es un tema de una pastilla, no es un tema de una cirugía. Es un tema de dar acompañamiento a una población que requiere un seguimiento longitudinal y ayudarle a cumplir objetivos de tratamiento. No en una cita, pero en una forma continua. Utilizando tecnologías remotas, utilizando todos los nuevos dispositivos que tenemos para medir y dar información y retroalimentación en el tiempo. Todo lo que haces hoy se verá reflejado en 10 años. Hoy en día los pacientes que llegan son pacientes cada vez más jóvenes que buscan evitar una complicación y están buscando la prevención. Pero la base de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y de los eventos cardiovasculares es el ejercicio y la buena alimentación. Receptaron ya un régimen alimenticio de menos grasas. Las evito, no he dejado de comer carne ni tal, pero si comía dos veces a la semana o tres, ya una vez, procuro que sean los menos presupuestos. Pero pues quitarte el antojo más que nada, ¿no? Hay que comer para sobrevivir. El antojo lo puedes dejar a un lado. Y mucho más el dejar de tomar. Y eso me ha ayudado bastante. Mucho. He bajado 23 kilos en cuatro meses. Me saco sangre cada una semana y media, dos, dependiendo de cuánto me salga mi INR, que es el tiempo de coagulación de la sangre. Y tengo que cuidar mi alimentación. No puedo comer mucha vitamina K, porque entonces mi tiempo de coagulación baja y hay más riesgo de que se forme un coagulo. Y no puedo dejar mucho la vitamina K, porque hay más riesgo de sangrado. Entonces, es como tener ese balance. Mi corazón normal, que está en fase terminal, yo creo que ha durado ahí con poquito trabajo por el corazón artificial que es el que trabaja. Vivo de pilas y en la noche me quita las baterías de litio y me conecta a la máquina que está directa a la electricidad. Es poco la gente que lo sabe, pero el triunfo de la medicina en México va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No dependo de un corazón normal, pero sí puedo decir, con la gracia de Dios, que cuando abrazo a alguien puede decir, yo te quiero con mis dos corazones. ¿Cómo está cambiando la medicina ahora? Está pasando de ser curativa a ser de prevención. Viviremos más años y viviremos mejor. Y sí, será gracias a los médicos. Pero también gracias a ti. Gracias a mí. Y gracias a todos los mexicanos, que comprendan que son ellos quienes juegan un rol crucial al tomar control de su salud. Hace siglos, la esperanza era de 25 años de vida. Ahora es de cerca de 80, y se anticipa que será de mucho más. Pero de nada sirve llegar a los 120 si tienes mala calidad de vida. La tecnología está avanzando y la medicina está mejorando. La mejor forma de acompañarla es mejorando nuestros hábitos también. El gran tema es que hay una epidemia de malos hábitos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con bienestar, prevención y longevidad? Imagínate que una mujer o un hombre lleguen a sus 90 o 100 años parados, independientes, activos, yendo al parque, yendo a ver a los nietos. Eso es lo que queremos. Y en esta conjunción de prevención y de bienestar, vamos a tener un individuo capaz de desarrollar todo su potencial a lo largo de toda su vida, que pueda llegar a una longevidad exitosa y sana. Y en esta conjunción de prevención y de bienestar, si, se tienen un individuo capaz de desarrollar todo su potencial a lo largo de toda su vida. Gracias por ver el video.